Amanece otra vez Entre tus brazos me desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Y despertaste tú casi dormida Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis brazos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis brazos Y así pasaron muchas, muchas horas Yo me volví a meter Y así pasaron muchas, muchas horas Pero callé tu, muchas gracias Y así pasaron muchas, muchas gracias Y así pasaron muchas, muchas gracias Y así pasaron muchas gracias Quiero escuchar Chau poder Chau poder abajo No, dale a la vuelta ¡Suscríbete!